Música Hoy me he venido hasta el sitio más visitado de todo el norte de Inglaterra Música ¿Queréis saber por qué? Mirad Música Es Capra, es el destino más visitado de todo el norte de Inglaterra Música La verdad que nunca había visto burros caminando por la playa, la verdad Pero bueno, aquí lo tienen como para los niños, para darles un paseo con los burros, por supuesto Curioso, la verdad, no lo había visto en mi vida Música Música Pues sí, Sol y playa es lo que están buscando todos los ingleses, venir aquí es como un mini venidor esto Pero bueno, yo, a mí lo que me interesa es llegar hasta aquí Hasta el, hasta el castillo, que está ahí encima de la montaña Para ver las vistas así de toda la playa Música El castillo cuesta 6.50 Música 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 Bueno chicos, esto ha sido todo de esta pequeña escapada a Scarborough Espero que les haya gustado Ni Manchester, ni Edimburgo, York, Leeds, Liverpool, nada Ninguna de esas ciudades tiene más visitantes que Scarborough Si tenéis alguna duda o cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios abajo Y eso, dadme un like por favor En la parte de abajo Y suscribir si os ha gustado o no sé, si queréis ver más videos Un saludo y hasta pronto Música 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 Música